Bueno, pues este es un listón donde inauguramos el temporal en Guadalajara. Y la clásica de siempre, se los dije, se los dije, se los dije, malditos municipios no van a funcionar. ¿Y qué pasó? No funcionan. Así de sencillo. Pero, o sea, ¿por dónde empezamos? Por la basura, por los árboles, por las luminarias, por los baches, por los socavones, por todo. O sea, fue un fracaso y es un fracaso total de los municipios interinos o no interinos, o pónganles como quieran. Simplemente es un fracaso más. Por ejemplo, parques y jardines. O sea, no sirven para nada. Se ha reportado, reportado, y todavía hasta cobran por quitarte un árbol. Cobra por quitarte un árbol. ¿Qué hacen? Nada. Los que recolectan, ah, pero el presidente municipal interior de Guadalajara dice que ahora sí van a multar. Ah, qué bueno. A ver, vamos a multarlos, pero a ustedes, malditos municipios que no hacen nada. Multarlos porque no hacen nada. Cuando no recogen la basura, ¿quién los culpa? ¿Quién los multa a ustedes? Cuando se reportan luminarias apagadas, ¿quién los multa a ustedes? Cuando reportamos que un árbol está a punto de caer y no van, ¿quién los multa a ustedes? Cuando reportamos que las calles están llenas de hoyos, ¿quién los multa a ustedes? Cuando reportamos que no hay alcantarillas por donde se va a ir desde luego el agua, ¿quién los multa a ustedes? Entonces, ustedes, me refiero a ustedes y les veo la cara, porque ustedes nos ven la cara. Y hablo de Guadalajara porque aquí vivo, pero este es en todo el país, en todo el país. municipios, alcaldías, ciudades, departamentos, ponles el título que quieras, delegaciones, bolas de inútiles que no sirven para nada. Ah, pero eso sí, para multar, tómale. Ahí sí son buenos todos. Pues no, no sirven para nada. Nosotros deberíamos de multarlos porque además de pagar impuestos prediales y no sé cuánta estupidez que no sirve para nada, ahí están los resultados, gobiernos municipales inútiles que ni siquiera saben que coger la basura. Y ahí están las consecuencias, los que nos ahogamos somos nosotros, los mojados somos nosotros, por culpa de estos malditos municipios que no trabajan. ¡Ah, les voy!